Hola mis amores y bienvenidos a un sábado más con Jazz Este video que les traigo a continuación es acerca de la famosa keto Que todo el mundo me pregunta, ketogenic, paleo, etc. Tiene un montón de nombres, pero yo les digo la dieta keto Que es lo más fácil y lo más común que se escucha por ahí Keto es en inglés Y todo el mundo me estaba preguntando acerca de esta dieta So por eso es que cojo... Por eso fue que escogí este sábado con Jazz Porque aquí es donde yo les hablo de todo lo que me está sucediendo con mi vida Y etc, etc. para hablarles sobre esta dieta Que todo el mundo se está volviendo loco acerca de esta dieta Pero que en realidad a mí en lo personal me ha funcionado bastante Y estoy muy muy agradecida con esta dieta Así que recuerda suscribirte a mi canal si te gustó este video Compártelo con tus amistades si quieren algunos de ellos perder peso Y nada mis amores, recuerda suscribirte, darle click a la campanita Para que sí estés al tanto de todos los videos que yo publico semanalmente Porque YouTube últimamente no está avisándole a nadie cuando nosotros publicamos videos Y yo publico videos todas las semanas, ¿ok? Así que estén muy pendientes Así que sin más preámbulos Vamos a comenzar con todas las preguntas y dudas que me han escrito Por todas las redes sociales, por Snapchat, Instagram Mi familia me tiene loca también preguntándome qué es lo que estoy haciendo Así que decidí hacer este video para todos ustedes Y espero que lo disfruten Continuamos La primera pregunta que siempre todos me preguntan ¿Qué es ketogenic? ¿Qué es? Pues es ketogenic que es una dieta donde dejamos de comer carbohidratos O una porción bien bien bajita de carbohidratos Para que así el cuerpo vaya y se coma esa grasa Para que así el cuerpo obtenga esa grasa que tenemos tan difícil en nuestro cuerpo Y la convierta en energía Porque al el ver, el cuerpo ver que no estamos ingiriendo carbohidratos No sabe de dónde sacar esa energía Así que coge la grasa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo Y la convierte en energía Y por eso es que se nos hace tan fácil bajar de peso Así que la quito Ese término quito es un estado del cuerpo de uno Cuando cae como en un shutdown Ok, la próxima pregunta es ¿Cuánto tiempo nos lleva a que el cuerpo caiga en esa cetosis? Como le dicen Está Se tardan a veces de 2 a 7 días Así que si tú estás planeando estar un día sin carbohidratos Y otro día no Olvídate que no vas a estar en completo en ese estado de dosis Como le llaman Así que si tú quieres bajar de peso Al menos tienes que estar más de dos semanas Haciendo esta dieta de no carbohidratos Para que así el cuerpo se acople Y todos esos carbohidratos Y todas esas cosas Azúcares, etcétera Que tenía nuestro cuerpo reservado Lo elimine Y podamos comenzar a perder peso Ese es el propósito por el cual estamos haciendo esta dieta Muchas personas me preguntan ¿Cuál es el nivel o cuántos carbohidratos uno puede comer al día? Y uno debería de comer menos de 50 gramos de carbohidratos al día Para que esta dieta funcione Muchas personas me han preguntado ¿Y qué hago? ¿Dónde consigo recetas? Mis amores, Tumblr Aquí mismo en YouTube En Google En un montón de redes sociales Hasta páginas de Facebook Han hecho grupos Donde se pueden encontrar muchas recetas Acerca de estos quitos ¿Qué se puede comer aquí en el quito? Que esa es otra pregunta ¿Qué puedes comer? Puedes comer bacon Puedes comer pollo Puedes comer pechuga Todo tipo de carne Pollo, pescado, etcétera Puedes comer queso Bastante queso Deberían comer mucho queso Pueden tomar café Reemplazar todas las azúcares por estibia Bueno, cosas ricas Como el cream cheese Puedes comer cream cheese Bacon Todo tipo de pollo Brócoli, vegetales, etcétera Hay muchas recetas Como la pizza Hay muchas recetas De un sustituto Del pan Que puedes comer Que es con La harina de almendra Que es riquísimo Puedes hacer unos pancakes Con harina de coco Si están interesados En ver esa receta Me dejan saber Que yo con mucho gusto Se las preparo para ustedes Para que ustedes tengan una idea Y todo lo bueno Todo lo que a uno le gusta Eso uno puede comer Menos Menos Las cosas que no puedes comer Es arroz Pasta Papa Todo lo que te contenga Carbohidrato Y uno debería de comer Menos de 50 gramos De carbohidratos ¿Ok? Es como uno puede medir Todos los carbohidratos Que uno se come Una aplicación de celular Que se llama MyFitnessPal Si usted está interesado En bajar En lo personal Yo no lo utilizo Porque Lo utilizaba al principio Pero ahora no lo utilizo Porque siento como que es mucho Uno está haciendo dieta Uno quiere hacer ejercicio Más también poniendo Todas las cosas En esa aplicación Como que Come on Ya Es mucho ¿Verdad? Pero usted más o menos Va a saber Usted mismo se va a adaptar El cuerpo de usted Va a adaptarse Y usted va a saber Más o menos Cuánto usted va a comer Pero si no sabes Y si no sabes Cómo comer O cómo hacer eso Que gradúe perfectamente Y que no comas Tantos carbohidratos Pues te recomiendo Que utilices Esa aplicación Que se llama MyFitnessPal Y ahí puedes poner Me he comido huevo De bacon Etcétera, etcétera Y eso te va contando Cuántas calorías te comiste Cuánta grasa Cuánta sal Cuánta Etcétera Eso te va a contar Detalladamente Todo lo que usted se comió Y se llama así MyFitnessPal Si usted quiere avanzar Ese procedimiento De bajar de peso Yo en lo personal Lo que estoy haciendo Es estoy ajuntando La Quito Con el ayuno intermitente Estoy haciendo Los dos juntitos Estoy dos semanas Haciendo el ayuno intermitente Y una semana no Pero la Quito Sigo haciéndolo Todo el tiempo Quito es mi dieta Estable ahí Pero el ayuno intermitente Yo varío Estoy dos semanas Haciendo ayuno intermitente Que viene siendo 16 horas en ayunas Y un periodo De 8 horas comiendo Que en esas 8 horas Es donde adapto La dieta De Quito Y me está yendo Súper bien Ya llevo 14 libras En un mes Que he bajado de peso Y ustedes se acuerdan Que yo tenía aquí Los rollitos Se me marcaban más La barriga estaba Un poquito más Para arriba Y lo noto Completamente En la barriga Mis piernas Están bajando Poco a poco Porque lo siento En los uniformes Del pantalón Del trabajo Pero estoy bien Encantada con esta dieta Y tomar mucha agua Yo les quiero también Decir que Cuando entramos En este proceso De Quito Nos va a doler La cabeza un poco Porque nuestro cuerpo No está ingiriendo Esos carbohidratos Que estaban Tan acostumbrados De comer Y por eso Es que usted Va a sentir Con un poquito De dolor de cabeza Es normal No se preocupen Es normal A mí me pasó Pero ya me estoy Acostumbrando Y ya casi Ni me está dando Ok Aquí lo más Que me gusta Es que se puede comer Que se puede tomar El café Con crema Y stevia Eso es lo más Que me fascina Porque yo soy Un amante al café 100% Y yo Ay que bueno Puedo tomar café Estaba bien contenta Por eso Y lo tomo una vez Nada más En la mañanita Nada más Y ya Y tomo mucha 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 agua Ok mis amores He escuchado Que hay a muchas personas Que le da estreñimiento Esta dieta Y A mí no me ha pasado Gracias a Dios todavía Pero Yo anteriormente Anteriormente De queso Yo pasaba Mucho estreñimiento Y a mí En lo personal En esta dieta No me ha dado tanto Pero yo utilizo Estos tés Que se los quería mencionar Aquí Que se llama Smooth and Mood Son orgánicos Smooth and Mood Estos tés Los puedes comprar En Walmart O en Target Es donde los venden Y a mí me fascina Esos tés Porque saben bueno A mí me encanta Al principio Obviamente Les va a saber Como medio extraño Hay uno que tiene Pepper Mints Pero estos Los que yo compré Son los originales Que no tienen nada Y entonces Ya yo me acostumbré Y a mí me encanta Este té Ahora yo me lo veo Como si nada Eso es cuestión De acostumbrarse Cuando siento Que estoy estreñida Este té Yo me lo tomo Al día Por la noche Vamos a decir Al 8 o 9 de la noche Y ya por la mañanita Cuando tú te levantas A las 5 o a las 6 de la mañana Empieza como un dolorcito Pero es leve No es un dolor Que te va a morir Ni eso Como anteriormente Yo me había tomado Los té de bailarina Esos de los chinos Y qué sé yo Y eso te da un dolor horrible Pero les prometo Mis amores Que este té Es orgánico Y esto no te da Ese dolor Que te daban Esos tés Anteriormente Esto te va a dar Como un dolor Normal de baño Como que Tengo que usar el baño Son buenísimos De verdad que se los recomiendo Son buenísimos No te van a dar Ese dolor Tan malo Que te dan Esos retorcijones Que uno se quiere morir Que los pelos Se le levantan Etcétera Yo sé lo que es eso Yo soy humana Yo sé lo que es eso Así que mis amores Espero que este video Le haya gustado Que le haya sido de ayuda Yo espero mis amores Que le haya aclarado Bastante de sus dudas Si quieren saber Este Recetas Si quieren ver Qué es lo que yo estoy comiendo Si quieren ver Todas esas cositas Déjamelo en la cajita De información Abajo Para yo saber Que ustedes están interesados Y yo planificar Y hacerlo Porque estos videos Los voy a hacer Los sábados Así que no les voy a hablar Nada más Mis amores Que Dios me los bendiga Gracias por estar aquí Gracias por los que se están Suscribiendo nuevos A mi canal Esta es una serie Que yo tengo todos los sábados Y se llama Bienvenidos a un sábado Más con Jazz ¿Ok? Así que nos vemos pronto Que Dios me los bendiga Y será hasta el próximo video Bye Chau 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 Chau